¿Qué es eso, Pato? ¡Cuidado con la baja! ¡Ay, Dios! ¡Uy, la racita! ¡La más ligada, la verdad! ¡Cero puntos, dice Pato! Pero Pato, tres, cero, seguido, cero. ¡Saltó uno! Porque tiró, no tiró ninguna. ¡No llegaron, no llegaron tus tiros, Capo! ¡No llegó tu último tiro! ¡No tiré, no tiré! ¡Listo, ahora sí!